¡Calla! ¡Calla! Si no necesitas trabajo, si es que pienso en estas leyes que te he dejado perplejo ¡Calla! Si estás encontrando a favor, ojalá que ese congreso lo destruya un templo ¡Calla! Aunque el maltrato impacte, la violencia por filial y ese policía hostil ¡Calla! Si no me quieres escuchar, solo tienes que saber que yo no voy a callar ¡Calla! Si estás de acuerdo que te sigan con el canto, que callas que se pasen de la radio ¡Calla! 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 ¡Grita! Damos del pueblo y palpita, las marchas de los pobres nos duplica ¡Tan solo grita! 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 ¡No las escucho gritar! ¡Aunca rita! ¡Aunca señoras y susuntos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Incita! ¡Grita que seas harto de vivir en la pobreza y del sistema sorpresa! ¡Grita por los daños! ¡Por los políticos! ¡Hijos de fruto y sus engaños! ¡Grita por el dinero que se roban cada año! ¡Grita por los golpes! ¡Por los 128 torpes! ¡Por el atraso y del progreso! ¡Grita! ¡Grita para despertar de la pesadilla! ¡Por los desaparecidos! ¡De la cambio fría! ¡Grita por la lucha día tras día! ¡Grita para que los niños ya no sufran hambre! ¡Y en nuestro barrio deje de correr la sangre! ¡Grita por la revolución! ¡La libre expresión! ¡Grita por el atajo de culeros que gobiernan esta nación! ¡Grita por Guevara y Morantán! ¡Por los mártires que ya no están! ¡Y en la memoria de un pueblo oprimido quedarán! ¡Calla! ¡Si es donde ha muerto que te sigan goberlando! ¡Canallas que se pasen de la raya! ¡Tan solo calla! 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 ¡Grita! ¡La voz del pueblo hoy palpita! ¡Las marchas de los pobres hoy suplican! ¡Tan solo grita! 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 ¡Calla! 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 ¡Las marchas de los pobres hoy suplican! 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 ¡No más duro, tan solo grita! ¡Eso, así!